¿Nosotros? Sí, miren, miren eso, no hay ni un carro, está cerrado allá atrás. La vista al mar. El paisaje está muy bonito. Cansados de hacer mucho deporte. ¿Se puede ver la luna desde acá? Un gallinazo también se puede ver. Señala la luna, señala la luna. Señala la luna. Ahí está el gallinazo que les decía. La luna. Allá. Por el gallinazo también. Allá. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes deben entender que cada ocurrencia es digno de ser grabado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ellos siguen en su carrera? ¿Allí atrás? Ahí vienen. ¿Cómo se dice que estás? ¿Allí atrás siguen en carrera? Sí, miren, miren, miren. Vamos. Vamos a esto pollillo, tú puedes. Se quedaron. Oye, tú seca. Ya se secó, dice. ¿Ya se? ¿Enseña tu segura? Quedas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bye, bye. ¿Se hacen de fotos por aquí? ¿Se hacen de fotos? ¿Se hacen de fotos? ¿Se hace YouTube, niñita? Allá atrás, el rincón de la mamá Acá los alambrados Por eso es uno de los cantados Vamos, vamos, vamos Oh, oh, ya lo abrieron, pero esto es rojo Ya lo están abriendo Y comenzaron a vender los carros, se acabó la diversión Sí, yo creo, ¿qué fue su corazón? No, así no se vale, así no se vale Yo siempre le decía, señorita Usted no tiene votos Y la movilidad de los viajeros Ahí está Ahí está Ahí está el carrito que me guía ¿Cuál? Ay, ay, ay Los chicas ya son conocidos como taxis Ya, esos son muy bonitos Muy bonitos Muy bonita vista El agua está muy bonita El agua y la gachaza de alí también Y la yuquita Oh, la yuquita Gracias.